hola es el marketing de afiliación un timón seguro que te ha comentado muchas veces la típica historia del tío que desde su casa tocándose la nariz ha logrado ganar millones de euros todo eso promocionando un producto de afiliación bla 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 hazme caso muchas estas historias es puro humo eso sí hay gente que sí que lo consigue hay gente que sí que gana mucho dinero a través del marketing de afiliación pero también te digo que no es porque están todo el rato en una piscina y ni es porque están recorriendo el mundo en chanclas sino que hay un trabajo muy 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 potente detrás entonces me preguntarás es el marketing de afiliación un timón pues es un timón sí sí con promocionar un par de enlaces ahí rapidito vas a tener un montón de dinero recurrente todos los meses también te digo el marketing de afiliación es un timón si no miras muy bien el programa al que te apuntas de la empresa en cuestión es también último si lo que haces es comprarle la moto a clickbank o alguno de estos y directamente te pones a meter a trabajar con ellos sin antes haber estudiado bien porque hay mucha letra pequeña que esa es la clave muchas veces con la selección del marketing y la selección de los programas de afiliación que quieres promocionar es decir es un timón si te guías por todo el marketing que hay en torno a estas historias por ejemplo debería saber muy bien el producto que elige se debería especializar te la web tener una base de datos y un montón de cosas previas a ganar esos millones de euros por lo que es muy importante de saber bien bien cuáles son esos puntos dichos puntos los voy a tratar en los siguientes vídeos que voy a tratar sobre el tema del marketing de afiliación que por lo menos en youtube hay muchísima muchísima desinformación hay poca información y nadie te cuenta realmente cómo se produce dinero a través del marketing de afiliación entonces en los siguientes vídeos dentro de mi reto de 365 es decir mi reto de un vídeo diario voy a contarte muchos de los consejos muchas de las cosas que tienes que fijarte antes de elegir un programa de afiliación cuál elegir cómo hacerlo etcétera etcétera es decir todas aquellas cosas que por ahora no lo sabes porque bueno quieres ganar dinero lo más seguro que si estás viendo esto es que tengas un trabajo es un trabajo y que quieres ganarte un dinero extra por lo que seguramente te va a venir muy bien para no perder el tiempo ni el dinero también te adelanto que hay mucho timo en torno al marketing de afiliación por eso con todos estos consejos que te voy a dando durante todo este tiempo en el canal de youtube vas a tener muchísimos consejos y la capacidad de seleccionar la capacidad de ver a ver dónde te la quieren meter por donde quieren timarte si te ha gustado este vídeo y quieres que siga hablando sobre temas de marketing de afiliación y animarme a seguir con ello no lo dudes y darle a like y compártelo acuérdate de suscribirte que es gratis y ya sabes que todo esto pertenece a como ganar seguidores puntocom que es mi página web y que nos vamos a ver en el vídeo de mañana